Hemos venido a Casa de Gobierno a plantear nuestro reclamo en tres puntos principalmente en cuanto al pago del ITENAULA a los cambios de funciones. Una vez más el Gobierno nos da la razón. Nosotros hemos denunciado que este ITENAULA es extorsivo, es discriminatorio y se están dando cuenta la semana pasada con los oncológicos, hoy con los cambios de funciones y exigimos que se incluya a todos los que han quedado fuera del ITENAULA y nosotros estamos también con la acción de inconstitucionalidad para declararlo inconstitucional y pasar ese importe al básico como debió ser de un primer momento. Además hemos venido a reclamar por paritarias incumplidas el dinero de indumentaria para celadores que no ha sido abonado, igual que la ayuda útil para docentes que tampoco ha sido abonada y ya estamos en un retraso importante. Además la paritaria de administrativos que no se ha cumplido, el pase a puntos de los administrativos que es la paritaria del año pasado y al día de hoy no hemos tenido nueva convocatoria paritaria como exige la ley de paritarias que es convocatoria en esta época a los paritarios administrativos del ADGE, del SUTE y de ATE.